Hola, soy Julián Moreno, alcalde de Suba, y quiero contarles más sobre el Carnaval de la Ronda del Río. A principios de los 2000, las comunidades residentes de este sector, de manera autogestionaria, organizaron un espacio cultural que denominaron el Carnaval de la Ronda del Río. Una forma de expresar y mostrar a la ciudad el tejido social que se articulaba alrededor de este espacio y que ponía de presente las necesidades de desarrollo de las más de 20.000 familias de estos barrios. Se logró el desarrollo de seis versiones de este Carnaval y tras siete años de desaparecer, la Alcaldía de Suba vuelve a darle vida a este espacio de la gente. En esta ocasión el Carnaval llega con la fuerza de un proceso de transformación que venimos liderando desde la Alcaldía y que debe fortalecerse con las voces y las manos de la gente. Venimos reverdeciendo, empradizando, jardinería y siembra en más de 5.000 metros cuadrados y estamos orientando una inversión social sin precedentes para las familias de este sector. La Ronda está llamando a la localidad entera a vivir y ser parte de esta resignificación, con la participación de todos los sectores, los territorios y las poblaciones de la localidad más diversa de Bogotá. Este será un espacio de construcción de tejido social y de conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro cuerpo de agua y de hacer del río la cara más amable de una suba del siglo XXI. Ven a vivir esta experiencia y haz parte del Carnaval de la Ronda del Rey. ¡Súbase al Carnaval!